¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Yo soy Windy Ohio, espero que estén súper bien. Y bienvenidos a otro mega súper épico video de Clash Royale. Esta vez voy a estar abriendo cosas muy especiales con ustedes. Así es, porque tengo el cofre del clan. Y ahí vi que hay un cofre mágico de aniversario de un año de Clash Royale que está completamente gratis. Así que voy a abrir esas cosas con ustedes. De los cofres de corona y de plata y todo eso. No tengo muchos porque estaba jugando mucho y abrí mucho sin grabar. Ustedes saben, mi Windy Beast estuvo muerta unos días y ahora estoy con una laptop. Así que voy a abrir lo que tengo desde lo más gallito hasta lo más pro con ustedes. Y antes de empezar a abrir, amores, quiero invitarlos a que me sigan en Instagram y Twitter, arroba Windy Gear, porque se enteran de todo lo que voy a hacer y de todos mis bochinches, salseos y packs. Ahora sí, vamos a abrir este cofre gratis. Deseenme buena suerte. Mucho oro. Ok, torre infernal, bárbaros. Otro cofre gratis, confío en ti. Mucho oro. Golem de hielo. Descarga. Ok, siento que hay sonidos nuevos o diferentes. Parece que le hicieron un update a esto. Ahora vamos a ver el cofre del clan. Ya lo he abierto con mi nariz, con mi quijada. Ahora, ¿con qué más lo puedo abrir? ¿Con qué puedo abrirlo? ¿Con mi codo? Ya abrí algo con mi codo. No sé. Voy a abrir el cofre del clan con mi codo. ¡Yay! Técnica fallida. ¡Ahí está! Muchísimo oro. Ariete de ratasha. Dame algo legendario. Horda de esbirros. Una lápida. Siento que viene algo legendario. Un cañón. Pandilla de duendes. Un mago. Un peca. Ya lo tenía, pero bueno. Aunque algo súper mágico por abrir. Tengo muchas altas expectativas. Así que... Ay, mis amores del clan me están recordando abrir el cofre mágico. Y ya voy precisamente a eso. Ay, qué lindo. Miren, hay dragoncitos a la venta. Aquí está. Voy a abrir el cofre súper mágico. Mentira, es un cofre mágico. Pero para mí es súper mágico y es legendario. Vamos a abrirlo con el codo. Técnica fallida. No quiere. Pon la pijada. Pon el mentón. ¡Ah! Aquí está. Es hora de abrirlo. ¡Sí! Muchísimo oro. Una mosquetera. Muchas flechas. Un gigante noble. No, muchos megas birros. Bárbaros. Mini peca. Esqueleto gigante. ¡Nee! ¡Miren! ¡Un besito! Me está dando un besito. Bueno, amores. Espero que les haya gustado mucho este video de Clash Royale. Tenía un par de días sin jugar. Pero ya voy a volver a jugar seriamente. Seriamente. Quiero pasar a Arena Legendaria para hacer muchas cosas épicas con ustedes. Y quiero volver a hacer torneos de Clash Royale en directo. Como ustedes saben, se me dañó mi PC. He tenido como dos semanas sin hacer directo. Me gustaría saber. ¿Les gustaría que hiciera más torneos? De Clash Royale. Les voy a dejar un poll. Para que puedan votar. Y me digan si quieren que hagan más torneos de Clash Royale en directo. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden darle muchos likes. Compartirlo. Y suscribirse. Para que formen parte de Windy Nation. La nación de las bestias positivas. Yo soy Windy. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Matené! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!